¡Cuatro meses, cuatro meses, cuatro meses más! ¿No estás emocionada? Oh, bueno. Es que podría estarlo. Es que no sé. No lo había pensado. Oye, debes estar emocionada. Oh, pues supongo que tal vez sí estoy un poco emocionada. ¡Eso pensé! Sí. Y, oh, ¿por qué estoy emocionada? ¡Porque el nuevo libro de Derindú saldrá en solo cuatro meses! ¡Es así de emocionante! Ahora, qué impresionante e increíble aventura crees que tendrá Derindú en su próximo libro, ¿eh? Al fin logrará descubrir la fortaleza de Talocan. Solo para tener que enfrentar su terrible e impenetrable defensa de arqueros. Y si no hace, su destreza, su ingenio y valor podrá salvar el día. Oh, su siguiente aventura la llevará cara a cara con el mismísimo, el enorme y horrible Aguisato. ¿Se acobardará? ¿Saldrá Galocando? ¡Voc! ¡Se lanzará a él en picada! ¡Sabiendo bien que a pesar de todo, el mayor desafío que ha enfrentado no podrá ser rival para... ¡Cuidado! Oh, no estoy segura de que resista cuatro meses más. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ser amable es la solución. La magia lo hace aún mejor porque es My Little Pony. Siempre habrá una gran amistad. My Little Pony, la magia de la amistad. ¡Tres meses y veintiséis días! ¡Tres meses y veintiséis días! ¡Tres meses y veintiséis días! ¡Hola, Twilight! ¡Estás emocionada, Pocky! Un poco de ayuda. ¡Qué bueno que llegaste al fin! ¿Qué están haciendo todas aquí? ¡Tenemos una fiesta de celebración! ¿Y qué se celebra este día? ¡El día de fiesta nacional al azar! Yo tampoco lo sabía, pero el ponche es delicioso. Puedo decir que el ingrediente secreto es... ¡Secreto! ¿Por qué ninguna de ustedes me invitó? Yo fui a invitarte personalmente, pero al parecer estabas demasiado ocupada leyendo el último libro de Der Hindú por doceava vez. Sí, pero en tres meses y veintiséis días voy a poder leer el siguiente. Ay, ¿no te enteraste? El lanzamiento del próximo libro se postergó dos meses más. ¿Dos meses más? ¡Ya he esperado demasiado! ¡No resistiré dos meses más! ¡No lo lograré! Sí, eso sí me consta. ¿Dieron alguna razón? La editorial solo dijo que Aka Jerling terminará el libro en dos meses más. ¿Cupcakes? ¿Cómo es que tú pudiste enterarte de eso antes que yo? ¡Soy la mayor admiradora! Yo la admiro tanto como tú. De hecho, yo fui la que te hizo saber de esos libros. ¿Recuerdas? Es cierto. Aka Jerling debe ser mi autora favorita. Sé todo sobre ella. Dónde creció. Dónde estudió literatura. Dónde escribió su primer libro de Der Hindú. ¿Dónde vive? Ah, no. Aunque podría averiguarlo de alguna forma. ¿Por qué? ¿No lo entiendes? El nuevo libro obviamente se retrasó porque necesita ayuda por las tonterías cotidianas que la distraen de pasar cada segundo de su vida escribiendo. Para que yo, digo, admiradoras como yo, podamos leer el próximo libro pronto. ¡Piénsenlo, chicas! Podemos ayudarle a lavar, comprar comida, cocinar, ¡lo que sea! Dime, ¿quién no agradecería eso? Mmm, no lo sé. Lo que tal vez quiere en realidad es que respeten su privacidad. Se pueden negar simplemente. Ah, supongo que tienes razón. Por supuesto que sí. Bien, ¿qué tal si busca su dirección? Ahora lo ven. ¿Por qué viviría en esta remota parte de ecuestria si no es para evitar que todos invadan su privacidad? Hay que respetar. ¡Creo que ya vi su casa! ¡Está súper cerca! ¡Por aquí! ¡Esperen! ¡Ay no! ¿Qué pasó? Al parecer, alguien ya invadió su privacidad bastante. Vaya, algún pony destruyó este lugar. Tal vez... ¡Oh! Tal vez Aka Gerling es una terrible, increíble holgarsana. Espero que Aka Gerling esté bien. ¡Ay no! ¿Qué tal si le pasó algo horrible? ¡Exacto! ¡Ya no habría más libros! Ah, pero claro que ella me preocupa. También, claro. ¿Qué hacen todas aquí? A... 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 Joerling... Nosotras no lo hicimos. No lo hicimos… Se lo juro. ¿Qué le han hecho a mi casa? Nosotras no fuimos señora Gerling ¡Ay! Pero nos alegra saber que está bien. Oiga, sé que no es el mejor momento, pero le tengo que decir lo mucho que nos fascinan sus libros, ¿eh? Está a salvo. Bien. Tal vez es un buen momento para preguntarle cómo le ayudamos a escribir el nuevo libro más rápido. ¡A trabajar! Rainbow Dash, ven, por favor. Aka Jerling dejó muy claro que quiere que la dejen en paz. Debemos respetar su voluntad. Deberías decírselo a ellos. ¡Aka Jerling es terrible! ¡No! 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 ¡Aka Jerling y Daring Do son la misma! ¡Estoy realmente boquiabierta! ¡Ay, vamos! ¡Yo lo supe antes! ¡Impresionante! ¡Increíble! ¡Guau! ¡Cuánta acción! ¡Sí! ¡Daring Do! ¡Aaah! 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 ¡Qué amable! ¡Qué amable fuiste al hallarlo por nosotros! ¡Devuélvemelo, Caballeron! Es Doctor Caballeron para ti. Es del cuarto libro. Daring Do y la Navaja de los Sueños se quería asociar en sus aventuras. ¡Lo sé! ¡Pero ella se negó! ¡No puedo creerlo! ¡La verdadera Daring Do y el verdadero Caballeron! ¡No me digas! Aguizotl te envió a hacer esto. Robarás el anillo y se lo darás. Para que su reinado en la fortaleza de Talocan perdure ocho siglos, como lo indica la profecía. ¡Cerca! Pero... no. Le voy a vender el anillo. Empacaré y me jubilaré de la arqueología en mi plenitud. ¡Caballero necio! ¡Condenarás al valle a ocho siglos de calor abrasador! ¡En marcha, Secuaces! ¿No deberíamos entrar a ayudarla? ¡Claro! ¿Estás bien? Yo me encargo. Solo intentaba ayudar, señorita Do. Daring Do no acepta ayuda. Arregla sus asuntos sola. ¡Hay que ayudarle! Ya la oíste. Dice que ella trabaja sola. ¿Cómo podemos quedarnos de brazos cruzados? ¿Sabes lo que está en juego? Aguizotl tiene el control de la cuenca de Tenochtitlán desde el tercer libro. Cierto. Pero en el cuarto, ella venció a Aguizotl y se apoderó del amuleto de la expiación, dispensando la magia oscura de la emperatriz Quetzalcóatl y protegiendo la cuenca con el radiante escudo de Razón. Pero el escudo de Razón es vulnerable al encantamiento de los anillos de escorchero. ¿Pero olvidas que los anillos se enviaron a los cuatro rincones de Tenochtitlán dejando el encantamiento sin poder alguno? Solo si supones que los anillos no han sido recuperados. Y el que caballero en robó no es el último para restaurar la Torre Oscura y su cruel control sobre Tenochtitlán. ¿No lo pensaste? Hay que admitirlo. Rainbow Dash tiene mucha razón. Hay que ayudarla a poner el anillo a salvo antes de que sea tarde. Ah, está bien. Pero me parece que nos meteremos en lo que no nos corresponde. Y vamos a necesitar un plan bien elaborado. ¡Allá voy, Daring Do! ¡Ese no es un plan! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Bingo! ¡Allá voy, Daring Do! Será una aventura con la heroína más grande, valiente e increíble que podría... Bueno, tal vez necesita un momento. Solo es otra aventura. No es gran cosa. ¡Contrólate! No puedes. Aunque vivir algo así con Daring Do. ¡Wow! ¡Debo pedirle que se tome una foto conmigo! ¡O un autógrafo! No sigas con eso. Es una pony como cualquier otra. Una pony que detiene grandes ejércitos de villanos sin nada más que sus cascos. ¡Y su actitud! Y... ¡Au! Ay, creo que me dolió. ¡Ah! ¡Ah! ¡Au! ¡Alto! Solo eres tú. ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Piensa! Es tu oportunidad de impresionarla con tu ingenio y valor. ¡Soy tu admiradora número uno! ¡Ay! ¡Espera, espera! ¡Déjame ayudarte! ¡Te prometo que seré de mucha ayuda si me... lo permites! Yo. Trabajo. Soy la. ¿Por qué no hacemos equipo? Solo esta vez. Mi trabajo siempre incluye secretos. Y como no se sabe en quién confiar, es mejor no confiar nunca en nadie. Pero el que no puedas confiar en algunos no significa que nadie sea de fiar. Oye, no tengo tiempo para discutir. ¡Yo tampoco! ¡Vamos! Ay, no puedo creer que hable con ella. Creo que decidieron cenar temprano antes de volver al Mercado Colina abajo en la ciudad. ¡Ah, ya veo! Los emboscarás como en el cuarto libro en las cuevas oravianas. O tal vez repetirás lo del tercer libro cuando derribaste a tres tipos de un solo golpe. O tal vez... Lo sé. Ya me voy a callar. Solo miraré en silencio. Pero, ¿qué clase de emboscada usarás? ¡Guau! Tengo razones para creer que tienen en su poder un objeto muy importante. Que podría estar en venta. Ah, eh... Bueno, ya tenía otro comprador, pero él no está aquí. Así que creo que haremos un trato. ¡Caballeros! Aguizote. ¡El anillo! ¡Tranquila, Rainbow Dash! ¡Tranquila! ¡Ella puede! ¡El anillo de Rindu! ¡Dámelo ahora! ¡No! Mira, Wissote. Sabes que te quiero. Pero no puedo darte el anillo hasta que te lo propongo oficialmente. Interesante. Porque mis amigos aquí tienen su propia declaración. ¡Ja! ¡A pelear! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Derindú! ¡Detrás de ti! Tranquila, Derindú. Yo iré a ayudarte. No te molestes. Creo que ya me ayudaste lo suficiente. ¿Qué es lo que he hecho? ¡Qué alivio! ¡Que estés bien! Dinos, ¿dónde te duele? Aquí. Derindú y el anillo fueron capturados por el terrible Huizotl y todo fue por mi culpa. Dash, apuesto a que lo que hiciste fue un simple error. No importa. Hay que ir a casa. No podemos volver ahora. Ella necesita nuestra ayuda más que nunca. Mira. Me metí en este lío tratando de ayudar en un principio. Tenías razón, Twilight. No debí meterme en esto. Mira. Aquí hay más de lo que se ve a simple vista. En cada libro de Derindú siempre es así. No podemos darle la espalda. Ella no quiere mi ayuda, Twilight. Tal vez. Pero podría necesitarla aún así. No. Mi heroína está mucho mejor sin mí. ¿Tú no eres así? ¿Dónde está la Rainbow que ayuda a cualquier pony de inmediato? O a cualquier ser, según sea el caso. Está aquí, en donde nadie la llamó. Debería estar en casa. Está bien admirar a Derindú, pero la pusiste en un pedestal tan alto que ya no te das cuenta de lo que vales. Está en la fortaleza. Y nosotras aquí. Y no seríamos quienes somos si no vamos a rescatarla. Ni tampoco tú. Entonces, ¿nos ayudas o no? ¡Ríndate ya, Huisotl! ¡No voy a tener que derribarte! ¡Ah! ¡Ay, Derindú! Voy a extrañar mucho tus graciosos chistes. Ahora, iniciaré la ceremonia de colocación del anillo para tener ochocientos años de calor, ¡abrazador y sofocante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Te tengo! También puedes aletear, ¿sabes? Estaba a punto de salvarme, ¿sabes? Ya lo sabía. Solo creí que necesitarías esto. ¿Te mencioné que yo trabajo sola? Te mencioné que afortunadamente yo no. ¡Suelta el anillo, Awi! ¡Como te llames! ¡Pongan el anillo ahora! ¡Dámenlo! ¡Ven conmigo! Ayúdame a sacar los anillos. Si podemos sacar el anillo gigante de abajo, toda la fortaleza colapsará. ¿Ese era tu plan desde el inicio? Debía buscar la forma de entrar a la fortaleza. ¿Lo hiciste a propósito? ¡Pero creí que... No contaba con lo pesado que sería este anillo. Creo que algo de ayuda es útil a veces. ¡Deténganlo! También puedes aletear, ¿sabes? ¡Ay! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ja! Tengo un libro que terminar. Tuve la mejor aventura con la mejor pony en la historia. Estuve a punto de arruinarlo porque me deslumbré con su brillo. Casi olvidé mi propio resplandor. Por suerte no lo hice. Así pude mostrarle lo importante que es confiar en los demás. Paquete de Aka Jerling. ¡Excelente! El nuevo libro una semana antes que cualquier otro pony. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción! Derin duye el niño del destino.